Estaré, estaré a donde salga el sol, beberé, beberé la luz de todos los colores cantando Estaré, estaré a donde salga el sol, beberé, beberé la luz de todos los colores cantando El color de una piel y de una flor, una guitarra y tu voz, la blanca y cálida luz del sol A cada persona se mide por el tamaño de su corazón, la tierra nos dice que es de nadie Estaré, estaré a donde salga el sol, beberé, beberé la luz de todos los colores cantando Estaré, estaré a donde salga el sol, beberé, beberé la luz de todos los colores cantando Cada persona se mide por el tamaño de su corazón, la tierra nos dice que es de nadie La tierra no es de nadie, es de todos como la cálida luz que entra en la cuna y en la prision Estaré, estaré a donde salga el sol, beberé, beberé la luz de todos los colores cantando Estaré, estaré a donde salga el sol, beberé, beberé la luz de todos los colores cantando A cada persona se mide por el tamaño de su corazón, la tierra nos dice que es de nadie La tierra no es de nadie, es de todos como la cálida luz que entra en la cuna y en la prision Estaré, estaré a donde salga el sol, beberé, beberé la luz de todos los colores cantando Estaré, estaré a donde salga el sol, beberé, beberé la luz de todos los colores cantando Aguante palo, 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 te quiero